Bienvenidos de nuevo mis pequeños gigantes. Bueno, hoy está lloviendo, por eso acabo de mirar por la ventana. Es que digo, está la ventana abierta, pero no, está cerrada, menos mal. Bueno, hoy venimos a contaros entre distribuidoras y clientas, ¿vale? Que se han animado muchos clientes y se han grabado también. Venimos a contar un poquito nuestra opinión sobre los perfumes de Essence. Así que espero que os guste. Son opiniones reales, grabaciones que nos han enviado tanto compañeras como clientas. Lo hemos juntado en un mismo vídeo para que, bueno, para que tengáis por aquí, por el canal, también opiniones sobre nuestros perfumes. Así que vamos allá. Hola, hoy os voy a dar mi opinión sobre los perfumes de la marca Essence. Sinceramente, desde que los probé, no uso otro. Porque, aparte de que su olor dura muchísimo, tiene mucha variedad de olores y a mí me encantan. Bueno, la verdad, paso por aquí para recomendar los perfumes. Son una pasada. La primera vez que los probé, me duraron en la piel 24 horas, así que son encantadores. Yo los recomiendo con los ojos cerrados. ¡Pruébenlo! Hola, buenas. Mi nombre es Pamela y, nada, tengo dos fragancias. Y estoy muy contenta con su resultado porque duran mucho el perfume en el cuerpo. Y, es más, este verano la he probado y, aún metiéndome al mar, la fragancia se seguía sintiendo en mi cuerpo. Bueno, estoy muy contenta y, nada, la recomiendo porque es muy buena. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hablaros de los perfumes Essence. Ya muchos los conoceréis porque me los habéis comprado, pero otros no. Entonces, quería presentároslos. Los perfumes Essence son originales de nuestra empresa, Essence. Pero son una maravilla porque se fijan muchísimo más en la piel, porque tienen la misma esencia de las grandes marcas, pero con más calidad y menos precio. Aquí tenemos el de mujer, que es este primero que tengo aquí hacia la derecha, el de hombre en el medio, y este último es una edición limitada que se llama Essence Sampaguita, que tiene un olor a jazmín impresionante y que a muchísima gente le encanta y le gusta mucho. La ventaja que tienen los perfumes Essence sobre las demás marcas, para mí, tiene la ventaja de que cada mes puedes comprarte un perfume diferente. Aparte que duran muchísimo en la piel, que aparte de que te duchas, sigues oliendo, vas a la playa, sales del agua, sigues oliendo, para mí son lo mejor. Bueno, qué os voy a contar yo sobre los perfumes Essence, ¿no? Pero bueno, también quería dar mi opinión. Así que bueno, lo que más me gusta sobre los perfumes de Essence es su durabilidad. Y sinceramente, algo que a mí me encanta es la calidad del frasco, del cristal. El cristal de Murano se nota muchísimo. Yo no voy a decir que se te cae un perfume y 100% seguro no se te rompe, no porque no puedo hacer eso, pero a mí sí que se me han caído frascos y al día de hoy llevamos casi ya mismo tres años y a mí no se me ha roto ninguno, ¿vale? El otro día, mis chicos sí que tiró uno de un mueble alto y se partió esto de aquí. Pero ya está, lo que es la calidad del cristal a mí me encanta. Y bueno, por supuesto, el olor, pero sobre todo la durabilidad. Hola, desde que mi amiga Noe me presentó los perfumes de Essence, estoy encantada. En el trabajo, los hechos por la mañana, me duran todo el día. Y la gente me dice que parezco el activador de la oficina, porque aparte tiene un olor muy duradero. Además, son ideales para piel porque no llevan ni químicos ni parabenos. El día que me llego al muestrario a mi casa, ahí me enamoré. Dije, a partir de hoy solo voy a utilizar los perfumes de Essence. Yo, sinceramente, compraba perfumes caros, me fijaba en el precio. Y ahora, desde que conozco a Essence, yo me fijo en la calidad. Y Essence es calidad. Yo, desde que lo uso, no me mareo ni me pica el cuello. Antes me picaba mucho el cuello. Ha usado otros perfumes. Y son económicos para nuestro bolsillo. Este es el de mujer. Y no tienen químicos ni parabenos. Si no lo has probado, pruébalos. No te vas a arrepentir. Hola, buenas tardes. La marca de perfumes Essence tiene una gran variedad de olores. No deja mancha en la ropa. Además, tiene un olor muy duradero. No son imitaciones. No tienen químicos. Y lo pueden utilizar en pieles sensibles. Me gustan mucho los perfumes y mi favorito es el M08. ¿Y te dura mucho? Sí. ¿Cuánto? Hasta dos meses. ¡Oh! Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado. Las clientas, las distribuidoras por ahí dando su opinión. Muchísimas gracias a todas. Os mando un besazo enorme desde aquí. Y bueno, dejadnos vuestros comentarios con vuestra opinión sobre los perfumes de Essence. Y bueno, vamos a ir preparando más cositas por aquí. Vienen unos meses muy moviditos. Así que vais a necesitar mucha información. Y lo dicho, os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!